Cuando la gente pregunta que a quien le dedico tus tiernas canciones Yo le contesto que aquella que endulza mi vida con bellas aiciones A la que en buenas o en malas me brindan cariño mi melletelo A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amor Para la piel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que esta por encima de todas las cosas Para la madre anegada que no cambiaría por mil mariposas Para la zona de reinas señoras galantes Tienas doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre alejada, que no camiaría por mil mariposas Para la sola reina, señoras galantes Tiernas, doncellas y fieles amantes En este momento, inclina en la frente Porque la señora se encuentra presente